...de la situación de... ...preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y claro, un poco con los medios, es una opinión ágil, es una moza, es una niña de... ...que es convencido de que está... ...la única novela es dejarla protegida. Ahí hace un relato de la soledad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba, y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos, dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor, estamos muy consternados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad, por las funciones que se han incurido en este caso, y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como Desenfrías reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, a la existencia de la situación de... Preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor, y claro, un poco con los medios de comunicación, es una opinión ágil, es una moza, a ser más una niña de... Creo que se han convencido de que esta grave es la única viola que se han protegido. Ahí hace un relato de la actualidad en la que se encontraba cuando no ocurrieron estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba, y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia que es el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy consternados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad, por las funciones que se han incurrido en este caso, y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como Desenfrías reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, la existencia de la situación de... preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y claro, un poco con los medios de comunicación, es una opinión ágil, es una famosa, a ser más una niña de... Creo que es especial, convencido de que está... La única de las que han protegido, ahí hace un relato de la soledad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba, y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución, vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy concernados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad por las funciones que se han incurrido en este caso y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como de Sencerías reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, la existencia de la situación de... Gracias. 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 Soy Jorge Ángel Peña Mac Aside en minuto de videojuegos. Gracias. Preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor y claro, un poco con los medios deur ribos, con la persona opinión age, con la misericordia, a ser más una niña de oro, que esencial, convencido de que está grave. La única novela que se ha protegido, ahí hace un relato de la soledad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero bueno, que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy consternados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad por las funciones que se han incurrido en este caso y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como de Senfrias reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, la existencia de la situación de... preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y claro, un poco con los medios de comunicación, es una opinión ágil, es una famosa, a ser más una niña de... Lo que es, me quedan convencidos de que estamos... La única novela que han protegido, ahí hace un relato de la actualidad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba y, bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que, bueno, que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia y del centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos. Incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución, vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy consternados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad por las funciones que se han incurrido en este caso y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como Desenfrías reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, la existencia de la situación de... preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades. que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y claro, un poco con los medios, es una opinión ágil, entonces vamos a ser más una niña de... Lo que es, esencial, convencido de que está... La única novela que se ha protegido, ahí hace un relato de la soledad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos, dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy consternados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad, por las funciones que se han incurido en este caso, y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como de Censurías reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, la existencia de la situación de... Preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor, y claro, un poco con los medios de comunicación, es una opinión ágil, es una moza, a ser más una niña de... Lo que esencial, convencido de que estaba... La única novela que se ha protegido, ahí hace un relato de la actualidad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba, y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución, vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy concernados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad, por las funciones que se han incurido en este caso, y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la Iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como de Censurías reconocemos la labor importante de la Iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, la atención a la situación de... Preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y claro, un poco con los medios de comunicación, es una opinión ágil, es una famosa, a ser más una niña de... Lo que es... ...convencido de que estaba... ...la única... ...dejada protegido. Ahí hace un relato de la soledad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba, y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución, vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy concernados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad por las comisiones que se han incurrido en este caso, y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como de Censurías reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, en la existencia de la situación de... ...preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y claro, un poco con los medios, es una opinión ágil, es una famosa, a ser más una niña de... ...que esencial de convencidos de que está... ...la única novela que se ha protegido. Ahí hace un relato de la soledad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba, y bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que... ...pero bueno, que no... ...que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos, incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy concernados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad por las comisiones que se han incurido en este caso, y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la Iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como de Censurías reconocemos la labor importante de la Iglesia en nuestro país en cuanto a ayuda humanitaria, la situación de... Preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y claro, un poco con los medios, es una opinión ágil, es una famosa, a ser más una niña de... Lo que es... ...convencido de que está... ...la única... ...dejada protegido. Ahí hace un relato de la actualidad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba, y la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que ya una vez asistidas por una defensa de la niñez y adolescencia en el centro de salud, pues vemos un quiebre en su protección. Estamos ante una grave vulneración de derechos humanos dentro del marco nacional e internacional de derechos humanos. Incluso podría constituirse un caso de tortura que pueda orillar a demandar al Estado boliviano por la falta de protección real en contra o a favor de esta menor. Como institución, vamos a continuar con el proceso de investigación para establecer responsabilidades. Estamos muy preocupados por la integridad, por la vida de la menor. Estamos muy consternados, muy preocupados también por el grado de responsabilidad por las comisiones que se han incurido en este caso y viendo la posibilidad de interponer demandas por incumplimiento de deberes de las instancias que debieron darle protección a la menor. También estamos muy indignados por el rol de la iglesia o de las iglesias en este caso, tomando en cuenta que nosotros como de Censuría reconocemos la labor importante de la iglesia en nuestro país, en cuanto a ayuda humanitaria, en cuanto a la situación de... ...preocupados por algunas actuaciones o permisibilidades que se han dado en el centro de salud donde estaba internada la menor. Y, claro, un poco con los medios de comunicación, es una opinión ágil, es una moza, a ser más una niña de... ...que es... ...convencido de que está... ...la única... ...dejada protegida. Ahí hace un relato de la soledad en la que se encontraba cuando han ocurrido estas dejaciones, la indefensión en la que se encontraba y, bueno, la forma en que sale todo esto a la luz, que es a través de familiares cercanos de la menor, pero que... ...juntos para algo mejor. Llegó el nuevo detergente Opal Ultra, el único con partículas aceleradoras que saca las manchas y suciedad en tan solo un refriegue. Ya no pases tanto tiempo refregando. Cámbiate a Opal Ultra y comprueba el poder de su fórmula. Pide Opal Ultra de 800 gramos a tan solo 12 bolivianos. Los panetones de la francesa Pide Opal Ultra de 800 gramos